Mucho se ha escrito en revistas como Duda, testimonios de lo insólito y otras más que circulan en la actualidad, dando una gran variedad de explicaciones y hasta contradictorias afirmaciones sobre el enigma de la Esfinge egipcia. Díganos usted, doctor, como conocedor de estas ciencias antropológicas, ¿cuál es el enigma que encierra la Esfinge? Interesante pregunta. La Esfinge, ciertamente, simboliza los grandes misterios esotéricos de la Antigüedad. Las garras del León representan el fuego, las alas representan el aire, la ala de hombre representa el agua, las patas del toro representan la tierra. Antiguamente, la Esfinge estaba coronada de nueve puntas para simbolizar la novena esfera, es decir, los misterios del sexo. En el fondo, la Esfinge representa a los mismísimos misterios del sexo. Indubitablemente, la Esfinge fue traída del Atlántico. Se le usó en la Universidad de Acaldana. Estuvo en el sur del África, que antiguamente se llamaba Gravonce, y posteriormente se le estableció definitivamente en Egipto. El Colegio de la Esfinge se dedica a los misterios esotéricos de la naturaleza y del cosmos. Por eso es grandioso el Colegio de la Esfinge. Nostradamus se dice que estudió en el Colegio de la Esfinge. Todos los sabios de la Antigüedad conocieron tal colegio. La Esfinge representa los poderes elementales de la naturaleza. Se nos ha dicho con gran acierto que la contraparte sutil o espiritual de esa Esfinge que vemos allá en el Egipto es un deituzo muy especial que en sí mismo contiene los secretos de la vida y de la muerte. Bajo la Esfinge existe un templo secreto, en el que están los veintidós arcanos del Taro. La puerta de entrada, muy raro son los que la conocen. Bien vale la pena que estudiemos siempre los misterios de la Esfinge. Ella permanece allá en el desierto, aguardando ser descifrado. En el fondo, la Esfinge es el hombre mismo, y esto es bastante interesante de por sí. La Esfinge viene a indicarnos el sendero secreto que ha de conducirnos inevitablemente hasta la liberación final. Develar el misterio de la Esfinge, él lo indica. ¡Más cuán pocos son los que develan tal misterio! Quien llegue a descubrir todos los misterios de la Esfinge, se vuelve un sabio. Doctor, es cierto que los egipcios eran descendientes de los atlantes y que de ellos aprendieron los misterios como la Cábala, etc. Y que cuando vino el hundimiento, o sea, el diluvio, ellos transportaron la Esfinge a Egipto. Si eso sucedió, ¿cómo lo pudieron haber hecho? No, ciertamente, y en nombre de la verdad, tenemos que decir que la Esfinge viene del Atlántico. La sociedad de Akaldana, que era una sociedad de sabios, tenía siempre frente a su edificio la Esfinge. Después de la sumersión del continente Atlante, entre las embravecidas olas del océano que lleva su nombre, la Esfinge fue llevada al sur de la África, que entonces, repito, se llamaba continente de Graubontzi, y posteriormente se le colocó en Egipto. Pero, debemos afirmar, con gran énfasis, que también existen en Egipto muchas Esfinges. Recordemos nosotros la calle de Esfinges, que hace poco se descubrió. Frente a cada Esfinge blanca, se halló una Esfinge negra. Doctor, ya que usted es el fundador y director de la Asociación Gnóstica de Estudios Antropológicos y Culturales, ¿qué nos puede decir acerca de Tlaloc y Tlalocca, fundadores de Tenochtitlán? Ciertamente, nosotros los mexicanos, tenemos aquí en nuestro país, verdaderos portentos de sabiduría antigua. Indubitablemente, Tlalocca, el dios de la lluvia, es un deiduso que ciertamente existe, pero su verificación sólo puede ser realizada por sujetos que hayan desarrollado los centros superiores del Ser, es decir, la clarividencia, la intuición, la claridad, es cierto, es cierto. Tlalocca, para los esoteristas, vive normalmente en el mundo de las causas naturales. El Tlalocca, es precisamente un paraíso molecular, existente en la quinta coordenada. Los antiguos bien sabían de tal paraíso. En el Tlalocca, están las criaturas de las aguas, que obedecen a Tlalocca. Quiero referirle a los elementales de las aguas, citados por Felipe Teofastro Bombastro de Ongenei, a Oreola Paracelis. Así pues, que todos esos deidusos de nuestro país, tienen existencias reales. En el fondo, vienen a simbolizar exactamente lo mismo que las deidades cristianas. Recordemos que en el cristianismo, tenemos ángeles, arcángeles, serafines, etcétera, etcétera, etcétera. Así también, nuestros antepasados, tenían sus cortes angélicos. Incuestionablemente, todos los deidusos de nuestros antepasados, eran ángeles. Son los mismos ángeles del cristianismo. Bien vale la pena que reflexionemos en todo eso. En cuanto a otros personajes, hay que reflexionar un poco. Quetzalcoatra, por ejemplo, es el Cristo mexicano. Un hombre que encarnó en sí mismo el Verbo, la Palabra. Una viva representación del Dios interior profundo. Se nos habla también de la gran Tenochtitlán. Indubitablemente, que Huizelopostri fue el fundador, el esotérico de la gran Tenochtitlán. Huizelopostri es como un arcángel para los antiguos. Y en cuanto a nosotros, los miembros de la Asociación Gnóstica de Estudios Antropológicos y Culturales, le seguimos en el fondo recordando con gran amor. Es decir, le rendimos culto en nuestro corazón. Dice una frase muy común y muy conocida por todos, que fue primero el huevo o la gallina. Esta frase se relaciona con la siguiente pregunta. Dicen que los mayas y los aztecas fueron los iniciadores de las civilizaciones griega, china, egipcia, también, inclusive, la tibetana. Si es este el caso, ¿es una realidad o es el caso contrario, que estas civilizaciones vinieron a formar las nuestras? Bueno, está interesante la pregunta. Para mi modo de ver y de entender, los mayas tienen sus raíces en el continente sumergido Atlántico, enorme continente que otorga existiera en el océano que lleva su nombre. Los mayas entonces tuvieron una poderosa cultura. Antes de la sumersión de ese viejo continente, acaecida por el famoso diluvio universal citado en tantas escrituras religiosas, los mayas emigraron ya hacia el Tíbet, ya hacia la India, ya hacia el Egipto, ya hacia Guatemala y Centroamérica, o Yucatán, etc. Así pues, los mayas fueron grandes civilizadores. No está de más recordar que algunas pirámides que actualmente existen en Egipto son de origen maya. Tampoco está de más recordar que aquellas palabras solemnes que el gran Kabir Jesús, el Cristo, pronunciara en el Gólgota, Elí, Elí, Lama, Sabatxán, son mayas, traducidas exactamente al español por cualquier indito maya, quieren decir, me oculto en la prealba de tu presencia. Jesús el gran Kabir aprendió el maya en el Tíbet. No debemos olvidar jamás que el naga maya tibetano tiene el mismo alfabeto. En el Tíbet se conoce el maya como el naga. Así que los mayas fueron siempre los grandes civilizadores y su origen es atlante. Poseen una sapiencia única. Hoy por hoy la sabiduría de los mayas se encuentra en secreto. se cultiva en el silencio de la noche. En un futuro, tal sabiduría será entregada a la humanidad. Indubitablemente, el continente atlante tuvo poderosa civilización. Los mayas representan en el fondo a ese gran continente. La sapiencia de los mayas se ocultó entre los monasterios tibetanos o en las pirámides de Egipto. Muy pocos son los seres humanos que han podido conocer tal sapiencia. Los mayas conocían la energía atómica, etcétera, etcétera, etcétera. El mundo desde el punto de vista de la física se envuelve fundamentalmente bajo la ley del 3, es decir, la fuerza negativa, la fuerza neutra y la fuerza positiva. Tiene que ver esto con los fenómenos cósmicos, doctor Samael, y otra pregunta. ¿Existe otra ley cósmica más superior que la ley del 3? En realidad, la ley del 3 es fundamental. No debemos olvidar que el santo Triamatsikamno, es decir, la ley del 3, se expresa en tres formas, positiva, negativa y neutra. En el átomo existe la fuerza positiva, la negativa y también la neutra. Para que haya creación, se necesita que las tres fuerzas coincidan en un punto dado. De lo contrario, la creación sería imposible. Así pues, la ley del 3 puede crear, pero para que exista un cosmos organizado, se necesita la ley del Eterno, Epta para Parchinoc, es decir, la ley del 7. El 3 crea, el 7 organiza. Más allá de las leyes del 3 y del 7, pues hay muchas otras leyes. En el fondo, la ley del 3 viene de la única ley, es la del Logos, Creador, la del Eterno Padre Cósmico, común. Así que, bien vale la pena comprender lo que es la ley del 3. Las gentes subestiman mucho la tercera ley, el Sancto por la fuerza neutra y esa fuerza hay que aprenderla a manejar cuando se quiere neutralizar las influencias peligrosas. Las fuerzas positivas y negativas son maravillosas. Ellas se unen para crear, pero la tercera ley las concilia y entonces se realiza la creación. El hombre representa la fuerza positiva, la mujer la fuerza negativa, la tercera fuerza, la del Espíritu Santo, concilia a las dos y entonces se realiza una creación. Pero todo tiene que desenvolverse dentro de la ley del 7. Es decir, el 3 crea, el 7 organiza. Indubitablemente, la humanidad está muy lejos de saber cuál es el modus operandi de la ley fundamental 3. En todo caso, el Padre es el 1, el Hijo el 2, el Espíritu Santo el 3. Son, como dicen las Sagradas Escrituras, tres personas distintas y un solo Dios verdadero. Dios, en el fondo, es la única ley, pero para expresarse necesita derivarse en tres aspectos que son creadores. El Santo Trematricano, indubitablemente, jamás queda embotellado en los mundos. Nunca. En Perú puede crear y siempre... Conocemos perfectamente algunas de estas cosas. Me imagino que igual le sucede a los televidentes. Usted habló hace un momento sobre los 7. Existen 7 planetas. Fundamentados en la frase de Hermes Trimegisto, lo que es arriba es abajo. ¿Cómo actúan estos 7 planetas sobre nosotros? Bueno, obviamente existen 7 planetas bien conocidos en la Astronomía, pero dentro de nuestros estudios esotéricos nos interesan más bien los planetas psicológicos. Tal como es arriba y es abajo. El Microcosmos es análogo al Macrocosmos. En nosotros, en nuestro interior, en nuestra psiquis tenemos la viva representación de los 7 planetas. En Perú existen transmutaciones metálicas durante el trabajo de autorrealización íntima del Ser. El viejo de los siglos, Saturno, en el Niño, la Luna. El Júpiter, tonante, que llevamos dentro, debe transformarse realmente en el Mercurio de los Sabios, en la Inteligencia, en la Sapiencia. En cuanto al Guerrero Vericuoso de Marte, debe convertirse de nosotros en el Venus del Amor. En el fondo, en el centro, queda siempre el Sol, como dador de toda vida. Así pues, dentro de nosotros deben verificarse ciertas transmutaciones metálicas importantes en la Alquimia. Uno de los más famosos esotéricos ha sido Lops and Rampa, que ha escrito sobre el viaje astral. Todas las juventudes actuales lo comentan mucho, pero hablan solamente de la parte práctica y vivencial. Doctor, queríamos preguntarle que nos aclare definitivamente si el viaje astral es algo intelectual o es algo eminentemente práctico. Con el mayor gusto contestaré, Aida. Ciertamente, el viaje astral es una realidad, como lo dice Mártir Lops and Rampa. El Hombre Auténtico incuestionablemente posee un cuerpo astral. Este es un cuerpo maravilloso, extraordinario, y sabe usarlo a voluntad. La parte práctica de esta cuestión es muy fácil. Hallándose uno en un estado de transición existente entre vigilia y sueño, suavemente puede levantarse de su lecho con gran naturalidad. Entonces verá con asombro que el cuerpo físico queda en la cama dormida. Ya fuera de la forma densa, uno puede ir a través del espacio, dirigirse a otro planeta, investigar los misterios de la vida y de la muerte, ponerse en contacto con los seres inefables, etc., etc., etc. En todo caso, lo importante sería aprovechar el estado de transición existente entre la vigilia y el sueño y al levantarse, hacerlo con gran naturalidad. No se trata de levantarse mentalmente o intelectualmente, como dices tú, sino realmente. Lo que estoy diciendo debe traducirse en hechos. Obviamente, durante el estado de transición existente entre vigilia y sueño, las conexiones que unen el cuerpo astral al cuerpo físico quedan sueltas. Y por lo tanto, al levantarse en ese momento, se producirá el desprendimiento del astral. Este libre puede viajar a través del espacio y dentro del mismo, indubitablemente, estará la conciencia. Así pues, conscientemente podemos viajar a través del espacio estrellado. Esto es muy fácil. Es cuestión únicamente de poner atención al estado existente entre vigilia y sueño. Eso es todo. Otra pregunta más ahí con relación a todo ello. Se sabe perfectamente que el viaje astral se realiza en el mundo de los sueños. Bueno, sabiendo ello, también nos preguntamos en estos momentos ¿a dónde van ese grupo de personas o a dónde han ido ese grupo de personas que han desaparecido en el Triángulo de las Bermudas o famosamente conocido como el Triángulo del Diablo? ¿Van al plano astral o mundo de los sueños o a qué lugar se dirigen específicamente? Bueno, ante todo debemos reconocer que existe la Cuarta Vertical, la Cuarta Dimensión. en el citado Triángulo puede uno perderse en la Cuarta Vertical. Es decir, en ese Triángulo por ti citado algunos aviones han perforado la Cuarta Dimensión o mejor dicho han entrado en la Cuarta Dimensión. En todo caso esa es una puerta para entrar en la Cuarta Dimensión. El que penetra por tal puerta ostensiblemente queda viviendo en la Cuarta Vertical. En modo alguno debemos sorprendernos si afirmamos enfáticamente que en la Cuarta Dimensión existe una Humanidad completamente paradisiaca. La hay, eso es cierto, aunque los escépticos no creen en estas cosas. Pero, ¿qué importa a la Ciencia y qué a nosotros? ... ... minuciosamente que tanto las esculturas mayas como los aztecas resaltan constantemente el simbolismo de la serpiente. ¿Cómo ve la antropología gnóstica este símbolo sagrado de las civilizaciones de Mesoamérica? Ciertamente que el símbolo de la serpiente es universal. No está de más recordar que en el mismo Tíbet tenemos la serpiente emplumada. Obviamente, la serpiente es sagrada, representa la sabiduría divina. Indubitablemente, dentro de cada ser humano existe la energía creadora. Esta energía tiene que subir por la espina dorsal hasta el cerebro. Tal energía tiene poderes extraordinarios y asume ante el clarividente una forma completamente serpentina. Si la gente aprendiera a transmutar su energía cargadora, se transformaría totalmente. La serpiente sagrada nos da la sabiduría. la sabiduría de la serpiente es poderosa. Se dice de Quetzalcóatl que era una serpiente de sabiduría. Los hierofantes antiguos de Cartea, de Persia, se llamaban a sí mismos serpientes. Botán asegura en forma enfática que él entró por un hueco dentro del interior de la tierra. Dice que entró por un pasadizo secreto por donde solamente pueden entrar las serpientes. Botán mismo exclama diciendo soy una serpiente. Así también exclamaban los celtas y los celtas. Así que la serpiente es un poderígneo flamígero que está relacionado íntimamente con el sexo y que los indostales llaman Kundalini. Sube por el canal medular espinal de la secta gnóstico hasta el cerebro cuando uno ha caminado por la senda de la más perfecta castidad. Entonces se resplandece maravillosamente dentro del ágola del universo. La serpiente tiene poder para darnos la sapiencia. Bueno, doctor, sus declaraciones y conocimientos que nos hace y que ha venido aportando a través de estos programas se los agradecemos intensamente y creo que es todo por la noche de hoy se despiden de ustedes Aida Berliavsky y Fernando Salazar invitándolos nuevamente y cordialmente a nuestras conferencias aquí en San Luis Potosí en Mariano Otero 626. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.